No digas no Que te conozco y sé cómo piensas No digas no Os tempos van Fueron si os tempos y ahora te calas Tú ya no falas, falo de amor Si tienes las malas prontas No fingas, todo acabo Por qué ya no se ve O teu sorriso ao amanhecer Por qué ya no soy más Teu bem querer Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en un film se adivina la escena Cuando se va Oh no Se o amor acaba Ninguém cabe a culpa Se o amor acaba Não cabe desculpa Agora aperte as minhas mãos Sim, para que reste o recordar Sim, amanhã 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 No puede ser Disimular 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 Y negar La evidencia Como haces tú Cuando intentas fingir Sin tener el valor de decirle ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Serán dentro de mí como una noche de invierno? ¿Por qué? Quizá ya desde hoy no te veré Sé que me amabas E agora é tão tarde Sé que me amabas E agora é saudade No nosso filme O fim será triste Não quero ver Amém Sabes que a chega É da hora das dores Dores de quando Se acabam Sabes que me amabas Agora aperte as minhas mãos Sim, para que reste o recordar Sim, amanhã Não estarás Mais aqui Amém E aí Amém 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 Amém